Por fin Pati, hoy tenemos a la ganadora del cambio de luz Finalmente aquí en los estudios la ganadora con nosotros Y también tenemos a la gente de la Arquidiócesis Católica Con la mamá, los niños y muchos testimonios Muchas personas están con nosotros en el estudio Escucha esa turbia ¡Comenzamos Pati! ¡Ya! Cox Creative Services presenta A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila Deportes, farándula, gastronomía Noticias y más Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila A las 11 por el 11 Bienvenidos amigos a este programa En este día tan especial Del Día del Amor y la Amistad, Ricardo Sí Pati, es un día muy especial El Día del Amor y la Amistad El día de hoy Y estamos en el San Valentín Oh my God Estoy excited Sí, mira, hasta me vine con mis botas de gatú Guau, ¿qué te vas a hacer hoy en la noche, Pati? No sé todavía Pero estoy feliz de que es San Valentín Qué bonito Algo voy a hacer por ahí ¿Y vos qué? Cállate que es una sorpresa Es una sorpresa la que tenemos el día de hoy No, 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 no puedo Pero mira, yo tengo una solución Tengo una solución para los solteros Hoy la temperatura va a estar como en los 18 grados Ajá, ¿y qué van a hacer los solteros entonces? Agarrar una cobija grande Porque si no se le va a llevar Y los que no estamos solteritos, entonces Ah, bueno, ahí ya usted sabrá Me lo reservo Usted sabrá qué van a hacer Eso ya es tu cosa Pati Pero bueno, la verdad que Una feliz Día del Amor y la Amistad Para todos nuestros televidentes Y que la pasen súper rico el día de hoy Bueno, así es Hoy vamos a tener la ganadora por fin También vamos a estar hablando de Recuerde, usted puede llevarse dos par de boletos Para ir a ver a Joan Sebastián Esto el sorteo lo vamos a hacer dentro de un par de semanas Hoy también va a estar con otros arquidiócesis Los niños, señores, familias Usted tiene hijos y los quiere poner en la escuela católica Escuche hoy lo que ellas nos traen Vienen las madres Vienen los testimonios también De las madrinas de la asociación Todo eso va a estar el día de hoy Dentro de unos minutos Eso es bien especial Para que usted meta a sus hijos A la escuela católica privada Y es bien fácil Es bien fácil Necesitan niños hispanos En las escuelas católicas privadas Y aparte, qué importante Que nuestros niños puedan ir A las escuelas católicas Que siempre es una diferencia Muy, muy grande Pero volviendo un poquito A lo de Joan Sebastián Sigan apoyándonos En las redes sociales Sigan viendo la página de Facebook Y también tenemos que hablar un poquito Del sorteo de los niños El nuevo sorteo que tenemos para los niños Todos los niños que digan Estoy a las 11 por el 11 Y que nos pongan en la página Y vamos a hacer un álbum Y vamos a regalar una fiesta Un inflable Una torta Así es Ya les vamos a contar de todo eso Pero en estos momentos Vamos a un corte Y regresamos Con la Arquidosis Católica Así es, ya regresamos No nos quedan bien Estamos creando y dando las oportunidades De que surjan estos líderes del futuro Segura significa una comunidad fuerte Más aún una educación católica Que no solamente se enfoca en la parte académica Sino también en los valores morales y espirituales Del individuo Segura significa esperanza Nuestras escuelas pueden hacer una diferencia En las vidas de estos niños Infórmese cómo los católicos hispanos Pueden obtener ayuda financiera A través del programa Segura Para enrolarse en las escuelas católicas Hola, soy el abogado Hugo Valverde Del bufé jurídico Valverde y Rao En Valverde y Rao Brindamos servicios legales En inmigración, accidentes, casos criminales Como DUI, jefe de tráfico y negocio No importa su estatus migratorio Usted tiene derechos en este país Y contamos con un equipo de abogados profesionales Con más de 10 años de experiencia Serviendo en la comunidad hispana Te doy la bienvenida al bufé Valverde y Rao Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa Bienvenidos a Spanglish Somos una empresa que tiene 10 años de existencia Y que servimos a toda la comunidad de Anton Rund Estamos abiertos para usted De lunes a viernes de 9 y media de la mañana A 6 de la tarde Y el día sábado de 9 y media de la mañana A 3 de la tarde Tenemos muchas cosas que ofrecerles Para las personas preparamos sus taxes Aplicamos el W7 Hacemos trámites del DMV Ven Spanglish, aquí estamos para ayudar Este segmento de A las 11 por el 11 Es presentado por Iniciativa Segura Conviértase hoy en un patrocinador De Iniciativa Segura Y haga realidad los sueños de muchos niños latinos Ok amigos, seguimos aquí de regreso Y Ricardo, déjame contarte ¿Tú te recuerdas que en programas pasados Estuvo con nosotros acompañándonos La gente de Arquidiócesis Católica? Claro, me acuerdo, me acuerdo Con el programa de Iniciativa Segura Que es un programa de ayudas financieras Para las familias hispanas Pero el día de hoy nos acompañan Las facilitadoras, las mamás Y Gabriela de Arquidiócesis Católica Que van a estar contándonos un poquito más Sobre este programa Así que, bienvenidas a todas Bueno, así de bienvenidas a todas Y vamos a comenzar por este lado Con las facilitadoras del programa ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Maritza Dávila Y represento a St. Mary's Star of the Sea School ¿Y el tuyo? Mi nombre es Lizanne Torres Y represento a la escuela Our Lady Montgomery School In Newport News ¿Y el tuyo? Mi nombre es Nilda Sanchi Y represento a Christy King School In Tidewater in Norfolk Ok, ustedes han dicho que han representado A todas las escuelas Pero ustedes, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo facilitan a las familias Para llegar a sus hijos A estas escuelas? Bueno, yo en St. Mary's Star of the Sea School Estoy todos los días Disponible para hacer las visitas Guiadas en español A las familias hispanas Que estén interesadas En enviar a sus niños O matricular a sus niños En las escuelas católicas Ofrecemos un programa Desde los tres años Hasta octavo grado Llenamos los papeles con las familias Hacemos las aplicaciones Las solicitudes de ayuda financiera A Richmond Y hacemos todo el procedimiento Para asegurarnos Que las familias Que necesiten esta ayuda Puedan recibirla Y los niños acudan A estas escuelas católicas Bueno, ¿y tú? ¿Qué es lo que haces? Pues, yo lo que hago Es que cuando las personas Se comunican con nosotros Que necesitan ayuda Nos sentamos con ellos Explicamos paso a paso Cuáles son los requerimientos Y todo lo que necesitan hacer Por lo tanto Cuando ellos están ready Para poder empezar Con el programa Llenamos todos los papeles Enviamos a la diócesis Y vamos paso a paso Con ellos ayudándolos Para poder Que sus hijos puedan Empezar en las escuelas católicas ¿Y los requisitos? ¿Cuáles son? Bueno, los requisitos Es primeramente Ser católico Ser hispano Y mucho deseo De que sus hijos Tengan una educación Basada en la fe Y en los valores católicos Ok, Pati Por el otro sector Tenemos a las madres Que ya tienen a sus hijos Dentro de las escuelas Sí, aquí nos acompañan las mamás Y nos van a dar testimonio De cómo ha sido esta experiencia ¿Cómo es tu nombre? Adneri Gutiérrez Bueno, bienvenida al programa Y cuéntanos un poquito ¿Tú tienes hijos en la escuela? Sí, en Christ the King Un niño en kindergarten Y una niña en pre-kinder ¿Y cómo ves esa diferencia De la escuela católica? Pues, mucha Gracias a Dios Sí, mis niños Ya están rezando en español Y a la hora De sentarnos a la mesa Oran en español Y ellos son los que dicen Mami, papi Acuérdate de la oración Porque en la escuela Lo hacen en cada comida Y pues, sí Hemos visto la diferencia En todo O sea, que estás muy contenta Con el apoyo de la escuela Feliz Qué bueno Y por aquí nos acompaña Otra mamá ¿Cómo es tu nombre? Ana Tenezaca Ana, bueno Bienvenida ¿Tú también tienes niños En la escuela? Tengo dos niñas La primera está en séptimo grado La segunda está en el jardín Y a mí me encanta Me fascina la escuela Cuéntanos un poquito ¿Cómo es entonces Esa experiencia De que estén en la escuela católica? Bueno Mi niña iba a sexto grado A una escuela pública Y a mí no me gustaba El ambiente En el bus En las escuelas En los hallways Y se escuchaban Muchísimas cosas Pero aquí en la escuela católica El ambiente es súper más seguro Tienen por ejemplo Muchísimas En todas las clases Yo creo que los maestros Hacen lo Lo imposible Para demostrar a los niños Que ellos tienen Soporte Allí Qué bueno Bueno Me alegro mucho Que estés contenta Sé que podríamos invitar A todos A los papás Que se animen Y pongan a los niños A las escuelas ¿Verdad? Sí Yo invito a todas mis amigas A personas conocidas Porque la escuela en sí Es algo Ayuda muchísimo A la familia Trae esos valores Familiares Que nos hace mucha falta Y mis padres lo hicieron Y a mí me gustaría De la misma manera También Engendrar esos valores En mis niñas Ah bueno Muy lindo Muchas gracias Ana Bueno Gabriela Una vez más Bienvenida al programa Gracias Patricia ¿Cómo estás? Muy bien Cuéntanos un poquito entonces De cómo pueden hacer Las personas Para colaborar Con este programa De iniciativa segura Claro que sí Este como iglesia católica Sin fines de lucro Pues este tipo de programas Se llevan a cabo Gracias a la contribución Y a las donaciones De nuestra comunidad Entonces cualquier persona Que sienta el corazoncito generoso De que quiere ayudar A nuestros niños hispanos Tomando en cuenta La importancia De por ejemplo Las estadísticas Que muestran Que nuestros niños hispanos En algunas ciudades El 50% No se están graduando Del high school Y aquí En estas escuelas católicas Nosotros les estamos dando Las oportunidades Y las herramientas Que ellos necesitan Para graduarse Y para ir a la universidad Y para ser exitosos Ellos van a ser nuestros líderes En el futuro Y nosotros Tenemos ese compromiso Y esa obligación De ayudarlos A prepararse desde ahora Entonces nuestra comunidad hispana Nosotros los invitamos A que pueden ser parte De este programa Y ayudar a los niños Con sus donaciones Puede ser una ¿Cómo ayudan las personas En las donaciones? ¿Qué métodos pueden usar? Sí Pueden ser cualquier tipo De donación Cualquier monto Es bienvenido O hay otra manera Que es a través Del programa De los taxes Que es un programa Que como sabemos Cualquier contribución De caridad Recibe una deducción Del Estado y Federal Pero con este programa Van a recibir Un extra 65% Que cuando lo sumamos Es un 80% O 90% Que reciben En deducciones Entonces es más o menos Como jugar Con el dinero De los taxes No es un dinero extra Que están dando Es el mismo dinero Que usan en los taxes Pero en vez de dárselo Al IRS Se lo van a dar A la fundación Y ese dinero Va directamente A los niños Es un dinero Que solamente Se puede utilizar Para pagar La matrícula De los niños hispanos En este caso particular Los niños hispanos Y que debe ser utilizado Dentro de un año Entonces pueden estar Tranquilos De que ese dinero No se va a invertir No se va a utilizar En otro lado Sino que va a ser Utilizado en un año Y va directamente A la matrícula De los niños Ok ¿A dónde te pueden llamar Para aquellas personas Que quieren dar dinero? Sí Me pueden contactar Al 804-291-7260 Y yo les puedo dar Más información De lo que es Puede ser Cualquier tipo de donación O si quieren aplicar Al programa De los taxes De los impuestos Que ha sido Un gran incentivo Que dio el departamento De educación Especialmente A esas compañías Pequeñas, medianas O grandes Que pagan muchos impuestos O cualquier particular Que pague impuestos Si hay alguna persona Que nos está escuchando Que pague impuestos Y que quiere utilizar Y decidir Yo quiero usar Mis impuestos Para ayudar A mi gente hispana Especialmente A los niños En su educación Que les va a abrir Tantas puertas En el futuro Pues lo pueden hacer Qué importante Todo eso Que has dicho En este momento Porque la verdad Que las estadísticas También que se enseñan Son bien alarmantes Porque los niños Tienen que graduarse No, y también Pati, recuerda Que es la diferencia De una escuela pública A una escuela En la escuela católica Es una gran diferencia Y por eso aquí tenemos A los niños Que Pati va a hablar Con los niños En estos momentos Y les va a preguntar Cuál es la experiencia De ellos En la escuela católica Pati Claro que sí Vamos a ver aquí Nos acompañan varios niños El día de hoy ¿Cómo es tu nombre? Aniel ¿Añiel? ¿Y a qué escuela vas? Christ the King School Oh, muy bien ¿Y por aquí ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Javier Tore Y yo voy a la escuela De Our Lady Montgomery En Newport News Muy bien Javier Cuéntame ¿Y te gusta la escuela? Sí, es bueno Porque te enseña valores Y pues aprendemos de Dios Todo el tiempo Y rezamos mucho Y pues es bueno A mí me encanta Mejor que la pública Sí, bueno Ya escucharon aquí Mejor que la pública ¿Y tu nombre? Andrea Cabrera Y yo voy a Our Lady Montgomery En Newport News ¿Y también te gusta la escuela? Mucho Porque ahí Yo empecé a rezar más Y en la escuela pública Nunca rezamos Nunca hablamos de Dios Nunca Pero ya sí Y me gusta mucho ¿Y aparte de hablar de Dios También te gusta la seguridad? ¿Te gusta el ambiente de la escuela? Sí, ahí me siento muy segura Porque ahí todas las maestras Me hacen sentir como muy bien Y no me preocupo ahí mucho Qué lindo Bueno, muy bien Y a ver Por aquí nos acompañan Los más pequeños de la casa ¿Cómo es tu nombre? Brianna Brianna Qué preciosa ¿Y por aquí? Gerardo ¿Y a qué escuela vas Gerardo? Yo voy a Christ the King School ¿Y te gusta tu escuela? Sí ¿Sí? Ah, bueno No estoy Bueno, niños Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Así que me vuelvo aquí al set Bueno Y qué bueno, Gabriela Toda la gente que vino hoy De testimonio Y querer darle las gracias A todas A las facilitadoras A las mamás A los niños Y especialmente a ustedes Con ese programa Que están siempre colaborando Y ayudando a la comunidad hispana Sí, claro que sí Invitamos a todas las familias A que tomen esta oportunidad Que tomen conciencia Y que colaboren Y saben lo bueno Que las escuelas necesitan niños Tú necesitas niños Ella necesita más niños Y hay muchas personas Que necesitan niños Así que nosotros nos vamos Que nosotros los dejamos Y ya regresamos Regresamos con más Juntos podemos cambiar el resultado Segura Iniciativa Es un programa creado Para darle becas A los niños y panos De familias Que provienen de bajos recursos Para darle acceso A las escuelas católicas Con su ayuda Puede traer un cambio positivo En nuestra comunidad Ustedes pueden hacer cambiar La vida de estos niños A través de sus contribuciones Al programa Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Marixa Bienvenidos a Spanglish Somos una empresa Que tiene 10 años de existencia Y que servimos A toda la comunidad En Anton Ruhm Estamos abiertos para usted De lunes a viernes De 9 y media de la mañana A 6 de la tarde Y el día sábado De 9 y media de la mañana A 3 de la tarde Tenemos muchas cosas Que ofrecerles Para las personas Preparamos sus taxes Aplicamos el W7 Hacemos trámites Del DMV Ven Spanglish Aquí estamos Para ayudar Hola Soy el abogado Hugo Valverde Del buffet jurídico Valverde y Raul En Valverde y Raul Brindamos servicios legales En Inmigración Accidentes Casos criminales Como DUI Eje de tráfico Y negocio No importa Su estatus migratorio Usted tiene derechos En este país Y contamos Con un equipo De abogados Profesionales Con más de 10 años De experiencia Serviendo a la comunidad hispana Te doy la bienvenida Al buffet Valverde y Raul Bueno regresamos Y aquí estamos ya Para presentarle A la ganadora Del cambio de look Ahora tenemos con nosotros Ya a Lacha Del merengue Hair Studio Con nosotros Hola Bienvenida Lacha Te voy a hacer una preguntita Porque vi que Ricardo Estuvo contigo la semana ¿Cómo fue esa experiencia De hacerle el cambio de imagen A nuestra televidente? Ay la pasamos super bien Contenta con Ricardo Cuando vi a la muchacha Dije wow ¿Te pensaste que iba a hacer Mucho trabajo? Bueno si Iba a hacer mucho trabajo Pero sé que lo podía hacer Pero era Fue mucho trabajo Porque estuvimos Desde muy temprano hoy Sábado estuvimos muy temprano En la transformación Pero eso lo vamos a ver Dentro de unos minutos Pero veo que la pasaron Súper también La pasamos súper Súper bien Súper bien Yo no pensé Disculpa Yo no pensé Que una transformación Cuando las mujeres Van a un salón Ustedes son mujeres Que pasan eso Pero yo jamás pensé Que todo lo que se hacen Ricardo no podía creer El tiempo Ricardo las estilistas Hacemos milagros No es cierto Pero lo malo Que eso es para mujeres Y los hombres ¿Quién nos va a hacer El milagro a nosotros? Es que ustedes no pagan Ricardo A nosotros las mujeres Nos gusta castar Hacer cosas para nosotras Para eso están ustedes Para darnos el dinero Lasha cuéntame un poquito ¿Cómo viste la televidente? Estaba feliz ella Con el cambio de luz ¿Cómo viste todo ese proceso? Estaba muy contenta Le gustó el lugar La pasamos súper bien ¿Cómo te digo? Fue una experiencia muy linda Porque es la primera vez Que yo hago esto Y de verdad que me encantó Y ella es fascinada Porque también tengo entendido Que viene desde Williamsburg ¿Verdad? Ella viene desde Williamsburg Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Mejor ya no hablemos tanto Y vámonos Vamos a ver las imágenes Al cambio de luz Vamos a ver Cómo la pasaron entonces Ya volvemos Vamos a ver el cambio de luz Así es Bueno así es Pati Hoy se llegó el día Del cambio de luz El premio que hemos tenido Por más de un mes Hoy hay ganadora Y estamos con Lasha La propietaria de Merengue Jera Estudio Que es una experta En cambio de luz Buenos días Lasha Buenos días Ricardito Gracias por venir A nuestro salón Merengue Jera Estudio Para nuestro cambio de luz Así es el cambio de luz ¿Qué es lo que tú le vas a hacer A nuestra ganadora? Explícanos algo Para que nuestros televidentes Sepan qué es lo que tú Le vas a hacer Bueno estamos a 14 de febrero Novio Amigos Fiesta Entonces vamos a tomar La oportunidad De darle un cambio de luz Vamos a hacerle su pelo Recorte, color Y maquillaje Una pregunta Hoy 14 de febrero ¿Qué es lo que buscan Las mujeres Cuando vienen a tu salón Que se hacen un cambio Se hacen el pelo Porque hoy es un día Muy especial Es un día Donde van con sus parejas Novios, esposos ¿Qué es lo que vienen buscando El día de hoy? Sí Ricardo Recuerde que no hay mujer fea Sino mujer mal arreglada Oh bueno ¿Y los hombres qué pasa? ¿Hay feos o son más arreglados? Vemos hombres pobres Bueno mira Está bien lo que me diste Hombres Si son pobres Ya saben ¿Tú le haces el arreglo A los hombres O solo a las mujeres? Solo mujeres Ricardo Solo mujeres Bueno mira Parece que allá viene ¿Verdad? Parece que allá viene Nuestra ganadora Ahí viene la ganadora Vámonos Al cambio de luz Hola Bienvenida a Tocando de luz Gracias Bueno ya tenemos aquí A la afortunada ganadora Ya Lacha está metiendo Mano ahí Al pelo Lacha ¿Qué es lo que tú le vas a hacer En estos momentos? Bueno Le vamos a dar color Porque tiene sus canitas acá Solo la vamos a tapar Ok Le vamos a hacer unos rayitos Highlights Ok Para darle un poquito más de vida al color Le vamos a cortar el pelo Va a haber corte de cabello también Corte de pelo Ok Para darle volumen Y O sea para darle un estilo Ok Y entonces ya después Vamos a maquillar Oh entonces Así comenzamos El cambio de luz De nuestra ganadora A través de las 11 por el 11 Con Lacha en Merengue Jera Studio Bueno y continuamos aquí con Lacha En el cambio de luz Han pasado un par de horas Y Lacha nos va a explicar ¿Qué es lo que le ha hecho A nuestra ganadora? Bueno ya le pintamos el pelo Ok Le hicimos sus rayitos Sus mechitas Ahora le vamos a pasar el blower A este cabo Y después de ahí Le vamos a hacer su maquillaje Ya verán el gran cambio Que le vamos a hacer hoy 14 de febrero Ya verán Ya verán No nos cambien Bueno y seguimos Y estamos viendo el proceso Que le están haciendo A nuestra ganadora En este gran cambio de luz Ya se ve el cambio Ya se ve muy pero muy diferente El cambio se puede mover los colores Entonces se llaman rayitos ¿Verdad Lacha? Sí, rayitos Rayitos Entonces aquí lo que falta Es la plancha El maquillaje Sí Todo eso ¿Cómo te sientes? Contenta ¿Contenta? Muy contenta ¿Vas a agarrar novio O va a haber otra cosita Esta noche De 14 Con la pareja? ¿Quién sabe? Ojalá Ojalá O sea este bebé Si Queremos una cosa Si sale un bebé De este cambio de look Lacha va a ser la madrina ¿Ok? Lacha Se va a ser la madrina No se oye No se oye Ritalo Tú vas a ser la madrina Si sale otro bebecito de aquí No se oye Bueno ya vamos a terminar Y ustedes van a ver El cambio de look Para nuestra ganadora Bueno después de un par de horas Ya tenemos la creación De Lacha De Merengue Jera Studio Ya tenemos a nuestra ganadora En el cambio de look Lacha Tremendo trabajo Admirado estoy De todo lo que tú has hecho El día de hoy Si Ricardo Le quedó muy lindo Le hicimos color Rayito Maquillaje Le cortamos el pelo Aquí le ven el color Y acá tengo a mi maquilladora Chanel Que es la que le hizo el cambio Del maquillaje a ella Y nada Fue súper contenta Bueno Esto es nuestro primer cambio De look A nuestra amiga televidente Habrán muchas sorpresas más En el programa A las 11 por el 11 A las 11 por el 11 Nos vamos hasta el estudio Me encantó el video Lacha Se nota que la pasaron Súper en ese cambio de imagen Sí, la pasamos súper bien Ahí haciendo todo eso Y qué tal Ricardo Entonces Y vamos a ver A la ganadora La tenemos aquí en el estudio La tenemos aquí en el estudio Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito Lacha, cuéntanos cómo estuvo todo esto Bueno, pues espectacular La pasamos súper súper nice Le hicimos su cambio de look Le hicimos su pelo, su corte, su color, su rayito, su maquillaje Y aquí estamos ¿Qué tú dices de lo que hicieron el día de hoy? Muy encantada Gracias por la oportunidad Gracias por Soltera Soltera O con alguien para el día de hoy Soltera Pero mire Ahora tú así Con esta pinta Vuelta 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 Ahora nos vamos a buscar novio, ¿verdad? Ah, claro Toca Tigres Hoy es el día del amor y la amistad Así que toca O salir con el amigo O a celebrar Salremos con amigos Oh, bueno Porque si te tocó soltera Ahí tengo una coveja gruesa Por el frío que va a haber hoy Bueno, por favor me la prestas Me la prestas Merengue Heer Estudio, cuéntame Sí, un poquito ¿Dónde está Merengue Heer Estudio? Merengue Heer Estudio está en Virginia Beach En el 39.12 de la Bunny Roll Y ya este año Vamos a tener nueve años En el salón Nueve años Muy bien Gracias a Dios Mucho trabajo Muchas bendiciones Y conociendo a mucha gente linda Mira, qué bien Y nueve años de estar transformando a la mujer Me falta usted, Ricardo La próxima Para allá voy Así que bueno Vamos a hablar Esto es el rubio Las gracias a Merengue Heer Estudio Muchas gracias por colaborar En este cambio de imagen Así que ya pueden ver Nos vamos a despedir amigos Hasta el próximo sábado Como siempre Y disfruten el día de San Valentín Así es A disfrutar en pareja Y si no A agarrar una coveja bien Porque va a haber mucho frío ¡Vámonos! Muchísimas gracias Muchas gracias Tú no sabes Como duele Porque no me quieres Ni siquiera Te imaginas No tienes idea Que se siente que te mientan, que te hieran Cuando dicen que te quieren Y es mentira lo que sienten Tú no sabes el dolor que causas El daño que me haces Cuando hablas y en mi cara dices que me amas Hola, soy el abogado Hugo Valverde Del bufé jurídico Valverde y Rao En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, jefe de tráfico y negocio No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana Te doy la bienvenida al bufé Valverde y Rao Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa Bienvenidos a Spanglish, somos una empresa que tiene 10 años de existencia Y que servimos a toda la comunidad de Antonrón Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde Y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde Tenemos muchas cosas que ofrecerles Para las personas preparamos sus taxes Aplicamos el W7 Hacemos trámites del DMV Ven Spanglish, aquí estamos para ayudarte Estamos creando y dando las oportunidades de que surjan estos líderes del futuro Segura significa una comunidad fuerte Más aún una educación católica que no solamente se enfoca en la parte académica Sino también en los valores morales y espirituales del individuo Segura significa esperanza Infórmese cómo los católicos hispanos pueden obtener ayuda financiera A través del programa Segura para enrolarse en las escuelas católicas